Hola, 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 hola. Bienvenidos a la cocina de Anita, que es también la cocina de todos ustedes. En esta tarde, son las 3 y 6 minutos, yo doy gracias al Señor por su grande amor y su infinita misericordia. Les pido que me excusen, porque hace 2 o 3 semanas que no les tiro un video, pero he estado demasiado ocupada, desempacando, acabando de organizar mi hogar, y atendiendo a familiares, porque como saben, tengo el papá de mis hijos en cama, y no es fácil. Así que, ¿qué va a hacer Anita hoy? A petición de mi hijo, Gilbert Gandía, que viene de camino de Boston, a ver a su papá y a demás familia, voy a prepararle una riquisísima carne guisada, con mucha papita. ¿Qué va a necesitar Anita? Ok, la carne está ahí, deben echarle una poquita de sal, para ponerla a ablandar. Ok, ahora les voy a dar, esta vez me da como un poquito de problema, siempre. Mira, con un poquito de problema, para cerrarla, pero nada, yo la voy a poner. Ahí está, no hay problema nada, para Anita no hay problema, déjenme sellarla, ponerle el... Que las manos me, me duelen mucho, ¿sabe? Ahí está, sellan, ahí no va para ningún lado. Ok, antes de ponerla... Ponerla... Aquí en esta onilla, para poderle enseñar los ingredientes. Por aquí tenemos la carne, que es lo esencial. Cuatro papas grande. Porque es para mucha gente, voy a cocinar para... Mis nietos, para mi persona, aunque yo no como esa carne guisada, no me gusta. Eh... Un sobrecito de sazón, sal al gusto, pimienta al gusto, ajo extra, mi sofrito riquisísimo de sofrito de Anita. Esto tiene ajo, tiene, eh... Cebolla, tiene ajecitos dulces, recao, cilantro, curantrillo, tiene célebre, hoa de laurel, es... El sofrito de Anita es sofrito completo. Eso tiene de todo. Aceitunas. Le voy a echarle extra, estos tres pimientitos. Para que hagan un contraste de colores, como ustedes saben que son mis comidas. Me fascinan. Un... Una... Una vara de... De célebre. Le voy a echar un poquito de adobo. Otro poquito de adobo. Sazonador con... Que riquisísimo también. Y un poquito de... Pimienta roja. Para que le dé un toquecito como picantito, un poquito. No mucho. Entonces... Eh... ¿De qué va a estar acompañado esto? Dejen venirme por aquí, porque yo quiero que ustedes me vean. Y yo quiero verlos a todos ustedes. Este... Los quiero mucho. A todos esos... Eh... Suscriptores nuevos. Le mando un beso y un abrazo fraternal de parte de Cocina de Anita. Y... Y voy a estar más activa. Voy a estar más activa porque me hace falta mi canal. Me hace falta estar en mi cocina haciendo recetas para ustedes. Porque este es mi trabajo. Y quiero desempeñarlo a lo máximo. ¿Ok? Sí. ¿Con qué va a estar ese... A... A... Carnecita guisada. Este... Acompañada con un riquisísimo arroz. Con vegetales. Voy a hacer un arroz con vegetales. Riquisísimo. Y... Una ensalada verde. Pero eso es para el plato de presentación. Bueno... Ahora lo más importante es... ¿Cómo Anita va a preparar su carne guisada? Me va a quedar riquisísima como todo lo que hago mi gente. Así que vamos a... A darle... Un break... A la carne. Uno... De... Como algunos 19-20 minutos voy a darle. Porque yo la dejo ablandar un poco. Y luego... Eh... Cuando le echo la papa, los sofritos y todos los... Todos los hierros. Pues entonces la dejo que se termine de... De espesar. Así que nada. Regreso en breve mi gente de ella. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!